Mientras es cierto que nosotros no tenemos un sitio web pleno en estos momentos con la marca CNN en Español o CNNespanol.com, porque no se puede usar la ñ, sí tenemos una presencia muy importante en el mundo de Internet e inalámbrico. Me explico. Nosotros tenemos un servicio de suministro de videos. Los videos generalmente son reportajes nuestros, segmentos de entrevista, videos con sonido ambiente que sean de particular interés, que le enviamos a una serie de clientes. Los clientes incluyen varios portales y servicios muy importantes como Yahoo. En el caso de América Latina, nosotros cerramos no hace mucho nuestro primer acuerdo con el sitio web de un periódico, en el que se trata el periódico La Nación de Argentina. También tenemos acuerdos con una serie de empresas de telefonía móvil para suministro de clips de video. Acá en Estados Unidos un acuerdo importantísimo con Verizon, que se renovó recientemente y ellos están muy contentos con el servicio. Además de que esos videos, esos reportajes de CNN Español también se colocan en CNN.com, CNN.com, en una sección en español, y se colocan en CNNespanol.com. Y estamos de esa manera incursionando en el área de Internet, de web, de una manera importante, en lo que trazamos un plan para lanzar nuevamente un sitio robusto con todos los elementos y los componentes que uno esperaría. Estamos esperando desarrollar un plan tanto operacional como comercial que tenga sentido. Queremos estar seguros de que cuando lo vayamos a hacer, que lo hagamos bien.